¿Cómo están Planeta Tierra? Soy B-Boy Tiki Tricks y esto es MOVES, Movimiento Urbano de Bailarines Sudamericanos. Hoy conversaremos con uno de los mayores exponentes mundiales del Breaking, un latino que desde sus inicios sabía que estaba para grandes cosas. Integrante de grandes crew como Red Bull BC One All Star, Team Vino Tinto, Speedy Angel, dejo con ustedes a Lil G. Primero que nada hermano, muchas gracias por aceptar la entrevista hermano. Un honor estar aquí. Espero sea de tu agrado y la pasemos bien. Bueno, voy a partir con la primera pregunta. Yo creo que es como una de las más importantes por el tema de la trayectoria. ¿Cómo nace el nombre de Lil G? Bueno, aparte de eso, antes de responderte, para las personas que no me conocen, porque sé que esta entrevista la puede ver otras personas fuera de la escena, yo soy Lil G de Venezuela, represento a Speedy Angel, tengo actualmente 33 años, bueno, ya haciendo el Breaking aproximadamente 22 años, entonces bueno, disfrutándolo como siempre, como un niño, como lo inicié. Y bueno, a tu pregunta, el nombre de Lil G nace cuando yo fui a conocer a Speedy Angel, en su entrenamiento, yo tenía como 7 meses bailando apenas, a mí anteriormente me decían mini chino, era más achinado cuando pequeño, y cuando llegué allí, bueno, ellos me empezaron a decir preguntas, en el caso el enano y Speedy Key, que actualmente ya no está activo como B-Boy, y me empezaron a preguntar cómo me llamaba y todo eso, cómo era mi E-K-A, yo les dije mini chino, pero ellos me dijeron como que, no, es que tú vas a crecer, no vas a estar tan achinado, entonces le dije mi nombre, que es Gibraimer, empieza por G, entonces yo como que, bueno, ellos manejaban un poco el inglés también, bueno, un pequeño Gibraimer, o Little G, o Little Gibraimer, y así empezaron como a indagar, como para el que me parecía a mí, y después le quedaron como Little G o Little G, abreviado, entonces a mí me gustó más Little G, y como que lo estuve pensando, y en mi primer evento, me dijeron, ¿cómo te vas a llamar, mini chino o Little G? y yo, bueno, decidí hacer Little G y ahí quedé así, efectivamente. Sí, así fue que nació mi AK. Qué buena historia de acá, bacán hermano, que hoy hay partido presentándote, no muchos hacen eso en la entrevista, así que bacán, súper, muy bacán, sobre todo, Speedy Angel, tú conociste a Speedy Angel, ¿cierto? para partir, ¿cómo comenzaste en el estilo? ¿fue directamente en el break? ¿conociste la danza directamente en el break? Bueno, mira, yo antes de ser Speedy Angel, yo estuve con dos chicos, que es B-Boy Cannon y B-Boy Chado, de Caracas, que los conocí, bueno, acá no me lo conocía antes de ser B-Boy, ambos, éramos vecinos, entonces, ya teníamos una amistad, y, y los conocí, y ellos tenían un grupo, se llama Chen y Chado, y al tiempo, cuando yo conecté con ellos, fui a su agrupación, pero yo en sí, hacía el breaking como un hobby, yo nunca lo hice como que, ah, quiero hacerlo, o sea, tenía 10 años, cuando empecé a conocer un poco el breaking, hacía como un hobby, me sentía bien, lo drenar y quería aprender, fue como una moda, el momento, después se acabó, y yo lo dejé, o sea, fue como ese auge, del barrio que llegó, y la fiesta y todo, y la gente lo estaba haciendo, y yo también lo hice, pero cuando ya se terminó ese, ese auge, vino otra moda, otro hobby, y ya yo paré, pero Kano moleste, en este caso, él seguía, y como que él iba allí, entrenar de noche, ahí afuera en la calle, y entonces como que, esa curiosidad, él por qué lo hacía, indagra más, entonces como que así fue, me introduciéndome, ya en la cultura, para conocer más, obviamente era muy, muy niño, 10, iba a 11 años, o sea, no tenía conocimiento de muchas cosas, y solamente quería, tener esa experiencia, y realmente así, lo que me atrapó, me atrapó, que dije, quiero hacerlo, ya más profesional, quiero conocer más cultura, quiero aprender más, organizarme más, fue en el 2006, o sea, yo empecé en 2001, después de 5 años, fue que yo me decidí, hacerlo más seriamente, del resto, era puro divertirme, sigo divirtiéndome, pero más ahorita consciente. cuando tú dijiste, ya después de los 5 años, que estuviste, ya igual pegado de hobby, pero después dijiste, yo quiero ser así, realmente quiero dedicarme a esto, ¿cómo se lo tomó tu familia? Bueno, en ese caso, ellos siempre vieron, como que, fue, era algo temporal, que yo estaba haciendo, pues, yo cuando decía, yo tenía 16 años, igual era muy niño, para, a los ojos de mis padres, pues, mis padres, eran separados también, y yo visitaba a mi papá, cuando podía, y vivía con mi madre, entonces, como que, ellos siempre lo vieron, como, un hobby, igual, yo me iba a México, y ellos como que, no sabían, y yo le dije, mira, reuní mi dinero, me voy, y así, hice el permiso, pero era como que, no lo había en tan serio todavía, pero ya un momento, que ya, tocaba que, empecé a ir a Europa, con mi grupo, era más serio, y era como que, lo estaban viendo más, más en serio, pero realmente, tuvieron pasar como 10 años, para que ellos entendieran, como que, esto es lo que él quiere hacer, ¿sabes? pero no se lo tomaron mal, entonces. No, en sí, no, siempre mi padre y mi madre, me apoyaron, claro, para el resto de mi familia, era como, diferente, porque obviamente, es un arte que, no es apoyada, como tal, o tiene un valor, y es como que, bueno, bien, pero, siempre tenían como, esa, esa duda, de que más vas a hacer, estaba muy joven, pues como que, vas a hacer esto, o, el estudio, o vas a trabajar, o una profesión, y como que, siempre como, es incógnita, ¿sabes? La pregunta, la pregunta de todos los padres, que dicen, ¿de qué vas a vivir? De eso no se vive, pero es una creencia, que ellos, pucha, su generación se formó. Claro, exacto, una generación diferente, Sí, totalmente diferente, que bueno, que no hayas tenido problemas, con tus padres, como muchos, si realmente, que se quieren dedicar a la danza, lo han tenido, pero, como otros que han tenido apoyo, también, bacán, pero, ¿cuál ha sido, el momento más difícil, de escoger, el camino de la danza, del baile, del break? El momento más difícil, a ver, este, el, el mayor desafío, yo creo que el mayor desafío, bueno, en mi caso, como te digo, yo fui muy genuino, pues, en mi época, no había lo que hay actualmente, entonces, era, era ciega, que ibas a lograr, que ibas a hacer, y simplemente, creo que uno de los momentos, más difíciles, fue un día, que yo llegué, a mi casa, yo tendría como, 13 años, 14, casi 14, yo llegué a mi casa, yo ya lloré, speedy angel, venía a entrenar, y, cuando llegué, todo está recogido, todo, no, nos mudamos, y yo, quedé así como, con Dorito, sabes, wow, pero, no entiendo, no, entonces, como nosotros habíamos alquilado, mi mamá, por error, firmó un papel, y, y teníamos que desalojar, y, ajá, pero, ¿a dónde nos vamos? me llamamos a otra ciudad, que era como, desde Caracas, de la capital, como una hora y media, es La Guayra, nos íbamos allí, entonces, yo dije, wow, pero, en la escuela, todo, o sea, siempre estuve en la capital, y yo, ¿dónde está mi ropa? no, aquí, empecé a buscar mi ropa, agarré parte de ella, se la dio un amigo, un vecino, y dije, guárdame esto ahí, por si yo vengo, y tal, lo tengo ahí, entonces, guárdame eso, yo me fui con ellos, y después pensando, yo me fui como dos semanas, estuve dos semanas ya, en el nuevo lugar, y era como, o sea, muy, un reto, porque yo dije, ahora, ¿qué voy a hacer? todo va a cambiar, mis amigos, el baile, la escuela, todo, y yo dije, bueno, mamá, voy a visitar a mis amigos, subí, y ahí no regresé más a casa, entonces, fue como que, fui a donde estaba, busqué la ropa, yo tenía la llave de donde vivíamos, estaba sola, alguna vez se me quedaba ahí, como no estaba habitada todavía, yo iba en la noche, y abrí, me quedaba ahí, y había quedado un colchón, habían quedado varias cositas, me quedaba ahí, compraba para comer, y estaba ahí, duré así un tiempo, pero después que ya no podía, me quedaba que se encasecaba en un bol, un martes y un jueves, me quedaba encasechado, lunes y miércoles, me quedaba en casa de otro amigo del grupo, sábado y domingo, y así estaba turnándome, así duré un mes, aquí, allá, aquí, allá, y bueno, después ya no pude aguantar más, porque, o sea, era una rutina, también las madres de mis compañeras, que era como que, ajá, y ese niño, o sea, yo uno se ve como grande, y dice, pero las madres me ven, y ese niño no tiene su familia, o como hace, o sea, tenía 13, 14 años, y puedo ahora pensar, ah, me veían chiquitico, y después ahí tuve que decidir, irme a donde mi abuela, que vive en Caracas, pero un poco como alejada del centro, pero igual estaba más cerca, sí, claro, más cerca, todo el rato, ahí me hicieron un sermón, un regaño, porque yo le pide el favor, si me podía quedar en su casa, y yo, nada, me quedé ahí, yo le dije que unos días, pero duré ahí tres años, bacán, hermano, sí, esa es una historia de igual, mucho esfuerzo, porque no cualquiera, sí, toma esa decisión, y abandona así, su lugar de confort, y va a buscar, sí, su propósito, claro, exacto, ¿cómo superaste ese momento, de salir de, ya de tu zona de confort, y quedarte donde tu abuelita, y seguir dándole al break, ¿cómo saliste? Bueno, yo creo que fue, una aceptación, o sea, quería bailar, pero tampoco sabía, a qué me esperaba el baile, o sea, tenía 13 años, yo me pongo a pensar, yo tenía 13 años, o sea, era muy niño, y, pero tenía esa libertad, porque, tuve una confianza con mi mamá, porque ella conoció a Cannonball, y como, a través de él, me dio como esa oportunidad, de ir a otros lugares, fuera de casa, como que bueno, está con él, lo conozco, no va a ser nada malo, y fui explorando, explorando, y, y aprendiendo, pues, pero cuando, tomé esa decisión, ya, o sea, yo solo me, tuve una determinación, pues voy a hacerlo, voy a estar aquí, no sé qué voy a hacer, este, a veces hacía shows con el grupo, me sustentaba con eso, este, buscar la manera de estudiar, dónde me cambio, buscar los papeles, o sea, tratar de hacer todo eso, por mi cuenta, porque claro, mi mamá estaba entrando, en un proceso de mudanza, con mis hermanos, y era como que, bueno, es solo aceptar, pues aceptar y hacerlo, sin esperar, o sea, no tenía como, como decirte, esa responsabilidad, ese peso, como ahora lo somos, como adultos, que tenemos más conciencia, a cambio, y era más genuino, era como que bueno, vivo el día a día, lo disfruto, pero ser lo que quiero hacer, y es bailar, y yo bailaba todos los días, voy, o sea, yo bailaba todos los días, así, literal, 7-7, los días que no se entrena, en un sitio, o cada donde entrenar, un sábado, o después de los domingos, y así, siempre fue así, imagínate, creo un hábito, por años así, bacán hermano, me alegro mucho, de tu determinación, porque, muchos se rinden, a veces hasta la mitad, o incluso partiendo, ya, como que ya ven muy pesada, y se rinden, y bacán, que tu determinación, haya sido a seguir, y llegar hasta donde está, que es un camino, inmenso, ya que, venimos como de la zona, como más terrible, de la historia, vamos a pasar a la zona, más alegre, ¿cuál ha sido, la mayor alegría, y la, mayor felicidad, que te ha dado, la danza, o el baile, o el breaking? Una de las cosas, el respeto de mi familia, pues en general, ellos siempre, conocían lo que hacía, pero cuando empecé, a obtener más cosas, y que yo lo estaba, haciendo más profesional, y que estaban viendo frutos, porque yo era un niño, muy tímido, y no lo hablaba, todo tenía, tenía mi mundo, yo solo, decidía, porque eso, me fui temprano, en mi casa, y era como que, bueno, tengo que resolver, tengo que aprender, y creo una de las cosas, más grandes, que a través del baile, de lo que hacía, tener un respeto, y un valor, con mi familia, y bueno, alcanzar cosas, que nunca me imaginé, yo simplemente, quise hacer los mejores movimientos, y ya, porque era una época diferente, o sea, yo imagínate, yo ni sabía, que en otros países, hacían breaking, o sea, yo lo hacía, y pensé que éramos nosotros, y ya pues, ¿entiendes? Exactamente lo mismo, cuando yo partí, pensé que bailaban break, ahí donde yo partí, no había otro lado, no existía. Pero sí, yo creo que eso, es uno de los mayores logros, poder tener respeto, de tu familia, en general, como que ellos entendieran, lo que yo estaba haciendo, y bueno, y poder, en un futuro, poder ayudarlos, a través de esto, o sea, de dar un buen ejemplo, y ayudarlos. Sí, bacán, eso es algo que yo cacho, que varios tienen en mente, y que les gustaría algún día, con lo que ellos hacen, poder ayudar a la familia, que eso es. Sí, yo siento que en ese aspecto, todos tenemos como ese, esos anhelos, personales, pero, es eso, pues yo me pongo a pensar, en la determinación, que yo tuve, cuando yo te dije, que, lo tomé en serio, a los 16 años, y dije, oye, yo tenía 16, quizá no todos somos iguales, pero creo que cuando te determinas, haces un cambio en ti, y el baile también te hace madurar, a ver otras cosas, porque cuando tú vas a entrar a un cypher, primera vez, yo duré 30 minutos, para entrar a un cypher, pensando, cómo iba a ser el 2Winmin nada más, y nervioso, y pensaba, y sudando, entonces, esas son cosas que rompes en ti, entonces, empiezas a conocer más cosas, pero también, a nivel familiar, todos vivimos cosas, buenas y malas, tenemos, malos ejemplos, buenos ejemplos, pero, depende de uno, como lo hace, yo lo tomé, siempre de lo bueno, trataba de, bueno, esto no me gusta, quizá experimente cosas, por mi ambiente, pero, me determiné a hacer, algún cambio, y creo que eso, es importante, porque muchos, de repente, en este caso actualmente, muchos quieren lograr cosas, pero no hacen nada por eso, simplemente, se argumentan, o simplemente, ah, es que no tengo el apoyo, cualquier cosa, buscan cualquier cosa, para excusar, el problema que tienen, entonces, como que, o sea, no tenemos opción, y tenemos que hacerlo, pues, hacer ese cambio, a veces es difícil, irte de tu casa, y buscar tus propios sustentos, entonces, no, yo prefiero estar en mi confort, y, pero es algo de, de hacerlo, y probar, porque si no lo haces, entonces, nunca vas a tener las experiencias, la madurez, el crecimiento, y todo eso, que tú hablas, el principio, que era como lo malo, es necesario, porque es la parte de tu formación, como persona, para poder valorar, todas las cosas, que van llegando a tu vida. Llevándote al mundo de las batallas, ¿cuál? Esta pregunta para mí, es importantísima, porque siento que revela mucho de las personas, ¿cuál es favorita para ti? ¿Batalla o Cypher? Para mí, en mi opinión, como crecí, este, creo que lo más importante, es compartir, pues, el Cypher es importante, pero yo nunca he vivido un Cypher, en mi época, simplemente, o sea, se hacían convocatorias, como todos los sábados, que se reunían toda la comunidad, y era más batalla, era un Cypher, pero era batalla, pero yo nunca lo vi como un Cypher, lo vi como ese intercambio, ese intercambio, obviamente, el Cypher es intercambio, pero no manejamos eso de Cypher, bueno, el Cypher, el lenguaje, el código, no teníamos tanta información, simplemente íbamos a expresar, lo que entrenamos toda esa semana, a compartirlo, a decir, wow, con otras personas, creo que el intercambio cultural, el conocimiento, es lo que más me gusta, porque al final, el Cypher se termina, y que queda más del Cypher, a veces el Cypher trae rivalidad, trae pelea, a veces la batalla, trae ego, o sea, es parte de muchas cosas, pero, es algo temporal, para mí vale más, el conocimiento, que si yo vi un Cypher, ahorita que ya es conocido, ya lo manejamos más, es conocer, la personalidad de cada quien, porque ahí ya realmente, ves a las personas, como son, de repente, si a alguien no le parece algo, y le cayó mal, entonces ahí sale la real personalidad, no, yo soy tranquilo, pero de repente, demuestras otra cosa, o dices otras cosas, en el momento, que no te identificas, como lo que realmente dices, igual en las batallas, en las batallas, se refleja, lo que realmente está oculto, en qué sentido, si perdiste, ahí sale tu, tu sexto, tu rabia, tu molestia, tu actitud, como lo tomas, entonces, en ese aspecto, es como hay mucho ego, mucho individualismo, mucho egoísmo, en ese sentido, que cuando te das cuenta, dices, bueno, pero esto no me aporta, a mí algo, a lo que yo quiero ser, entonces, para mí, más importante, es eso, el conocimiento, y tratar de hacerlo diferente, hacer el cambio, bueno, perdí, no siempre voy a ganar, claro, yo viví la etapa, de perder, y sentirme frustrado, de si no me parece, pero cuando empiezas, a ver las cosas diferentes, cuál es tu propósito, o sea, cuando yo empecé a bailar, no existía en los cifers, las batallas, los jueces, siempre lo hacía, por diversión, y no me importaba, a quien me estaba viendo, lo hice, y me sentía lleno, conmigo mismo, y eso era suficiente, y que otra persona, lo valore, o me comparta, también eso me llena, entonces, como que, porque no hacer lo diferente, si gano, bien, si pierdo, también bien, porque estoy haciendo, lo que amo, lo que disfruto, estoy expresando algo, y para mí, es más importante, sembrar algo, que permanezca, que no solamente, entonces, si yo voy a perder, y voy a estar con una cara, de molesto, eso es lo que estoy sembrando, a la gente, que no me está viendo, y no me conoce, quizás tú, el contrario me conoce, pero quizás, una persona nueva, que quiere conocer, mi arte, y que yo quiero expresarle, que esto es bueno, y que es algo positivo, y que transforma a las personas, tengo que transmitir eso, con mi arte, tengo la herramienta, y el poder de hacer mi arte, para algo positivo, gané, perdí, pero la gente, muchas veces, se acuerda de ti, porque hiciste algo diferente, aunque no hayas ganado, creo que eso es lo que, aparte de, o sea, no lo defino como, me gusta más el cipher, o me gusta más la batalla, me gusta más el conocimiento, y la transformación, que trae el arte, a través de eso, eres tú, quien hace la diferencia, entregar y recibir, la información, es muy importante, y antes, cuando, bueno, por lo que tengo entendido, la generación anterior, a la mía, que estaba bailando, la información era esto, yo me quedo con la información, no te la entrego, y ahora, igual es, con internet, y todas esas cosas, la información está así, y la idea es compartirla, bacán, ese es un buen punto de vista, bacán, que no, no influya ni la batalla, ni el cipher, sino que sea, conocimiento y compartir, el 2008, participaste en la Red Bull, cierto, como fue para ti, ese momento, esa competencia, ese momento crucial, de tu carrera, bueno, ese momento, para mí fue un 360, porque yo anhelaba, estar en un Red Bull, porque yo me inspiré mucho, de Boyzalo, cuando lo vi, primero venezolano, que tuvo un BC One, en 2006, en Brasil, y cuando yo lo vi, yo dije, wow, qué tremendo, qué nivel, me inspiré mucho, me motivé, y empecé a anhelar, estar ahí también, bueno, pasaron dos años, yo me destaque mucho, en Venezuela, fui a Europa con mi grupo, ganamos eventos, y bueno, y a través también, de una persona, que está conectada, que se llama Leo Guirón, de Venezuela, pude hacer el enlace, y bueno, y puedo conseguir la invitación, para yo participar, yo estaba muy contento, fui, estaba listo para ganar, dije, yo voy a ganar, porque ya venía como preparado, con mi grupo, y ganando, y sentía que podía hacer, llegué allá, para mí fue como, una experiencia muy buena, porque conocí a muchos, y hoy que admiraba, como Zico, como Store, y así pues, disfrutando el momento, me recuerdo que compré una cámara, y le grababa cosas, y nada, estuve disfrutando mucho, hasta que llegó el momento, me tocó Taizuke, de Japón, y dije, bueno, no le puedo ganar, le puedo ganar, y bueno, creo que me tocó, la segunda batalla, y yo, bueno, yo subí, ya estaba organizado, voy a hacer esto, tenía mis salidas bien, hice la primera, y o sea, en la primera, un paro que yo estaba haciendo, siempre me salía bien, tuvo un error, y me caí en lo último, dije, wow, no entendí, yo, bueno, no importa, voy a hacerlo en la segunda mejor, pero eso me desconcentró, cuando salí en la segunda, ya estaba cansado, mi stamina se fue, no tenía condición, y ya en la tercera, era como que, bueno, tenía que hacer tres rounds, ya voy a hacer esto, y ya, no me salió nada, de lo que quería hacer, eso sí, me traba un choque, porque no entendía, yo siempre hacía eso, pero claro, tenía la experiencia grupalmente, pero individual no la tenía, grupalmente, bueno, yo descansó tres minutos, ahí no tenía el tiempo, y eso fue un choque, una experiencia, que yo dije, wow, perdí la batalla, me fui a ver mi video, sin entender, pues, qué había pasado, claro, frustración, qué pasó, no entendía, era algo que, un momento sin respuesta, pasó y ya, y todo pasó rápido, tanto esperé ese momento, que fue tan rápido, perdí, bueno, bueno, no pasa nada, fui a Venezuela, y obviamente, cuando fui a Venezuela, tuve un choque, porque yo, en ese tiempo, como ganaba todos los eventos, en Venezuela, grupal, individual, de power, de todo, yo tuve un momento, una etapa elevada, en el sentido de mucho ego, bueno, ganó todo, tenía 18 años, 17, 18, este, no escuchaba mucho, a la gente que me llegaba, así, solamente, a mí, a mis líderes, pues, como tal, que tenía más experiencia, pero los demás, no, simplemente no las escuchaba, y, y cuando batallaba, trataba de siempre humillarlos, eh, era muy arrogante, en ese aspecto, y, bueno, cuando perdí, y llegaba a Venezuela, bueno, todo eso que yo hice, me cayó encima, o sea, todas las personas que de un momento, están en contra de mí, o de un momento humillé, vinieron en contra de mí, como que, bueno, dejate a Venezuela mal, eres una, y, y, y así, iba a eventos, y ganaba eventos, o las batallas, y me hacían perdedor, o me gritaban que no servía, un montón de humillaciones, que para mí, nunca me las esperé, y dije, guau, ahí fue donde decí, como, de retirarme, y, bueno, ya no bailo más, este fue mi, mi top, duré como tres meses, así, no fui más eventos, no competí en Venezuela, pero después me dije eso, como que estaba en casa, y yo, ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, son ocho años de mi vida, haciendo esto, dejé esto, dejé lo otro, ya tengo el conocimiento, a nivel internacional, tenía un poco más de conocimiento, y dije, bueno, o sea, un evento no define, lo que yo sé, lo que yo soy, pues yo sé que puedo, ser el talento que tengo, o sea, gané tanto, y puedo perder una, bueno, la más importante, me cayó todo esto, y dije, bueno, voy a empezar a, a reventarme, y a cambiar mi personalidad, era lo principal, que tenía que hacer, guardar silencio, pedir disculpas, en el momento que sentí, a las personas que hice daño, aceptar mis errores, obviamente cambié a mi ego, y todo eso, guardar silencio, pues solamente guardar silencio, y demostrar, tuve un año guardando silencio, no competí más en Venezuela, empecé a pedir prestado, para irme afuera, a otros países, de Latinoamérica, más que todo, yo necesito experiencia, uno contra uno, ese fue mi error, voy a irme a eventos, puntuales, a Latinoamérica, voy a invertir, pedir dinero prestado, quede endeudado, fui a México, gané, nunca me pagaron, fui como engañado allá, por decirlo así, porque me dijeron, si ganaba, me daban un cupo, para otro evento, y yo dije, que si me pagaban todo, me dijeron que si, cuando llegué, gané, y me dijeron que no, no solo es el cupo, no te pagamos nada, es un engaño, pero al final fue necesario, para mi formación, yo bueno, llegué, porque yo dije, cuando regrese o pago, no pagué, tuve que buscar otro dinero, para ir a ese evento, gané el evento, otra vez, era un premio, para el IBI, nunca me dieron el premio, o sea, fui con un objetivo, y nunca resultó, y dije, wow, tanto esfuerzo, y seguí en silencio, trabajando, pero eso me ayudaba, pues empecé así, y así, y así, y un momento, fui invitado a otra, el IBI, mi objetivo era, ir al IBI nuevamente, demostrar que, que un evento no definía, hacerlo mejor, me invitaron nuevamente, pero eso fue, porque, ese año, iba a ir a otro venezolano, ese, el IBI ese año, era de Nueva York, 2009, y, y nada, yo dije, no, yo quiero ir, bueno, este año no puede bajar, y él, porque, pero bueno, no pasa nada, seguí entrenando, y todo, pero me dijeron, bueno, tú no vas, pero saca tu visa, cuando me dijeron eso, fue como una esperanza, yo recuerdo, estaba dormido, me paré de una vez, empecé a averiguar internet, cómo se hacía, tienes que tener una tarjeta de crédito, no tenía la API prestada, tenía que tener unos dólares ahí, para la llamada, que te dan como media hora, para la llamada, para visitar la cita, los conseguí prestados, se llamó, se hizo, me iban a dar la cita, para el año siguiente, y yo expliqué que no, que no, que era un cambio cultural, así, me la dieron para el mes siguiente, fui, y en 10 días tuve mi visa, así fue una locura, porque era difícil, en la visa de Estados Unidos, y dije, bueno, voy a decir la verdad, voy a explicar esto, yo tenía 19, me dieron la visa, yo tuve que bailar, y todo en la embajada, porque sabía tanto del breaking, en ese momento, de competencia, que la persona me dijo, pero tú eres un fanático, eres profesional, o sea, lo sabes hacer, como sabía tanto, de mí, no, este es un fanático, y está aplicando así, no, soy profesional, así baila, y le hice un power muy bueno, eso fue mi visa, pum, aprobada, chico, quien ha, si, te haces un power muy, no, cualquiera te haces un power muy, yo llame de una vez, y dije, mira, tengo mi visa, y quedaron así como, o sea, eso como que, me, demostré como que, no importa si no es, pero estoy preparado, por eso a veces yo digo, ser vivo y no solamente ser bueno, sino también te he preparado en otras áreas, para que, cuando te des la oportunidad, estés listo, no solo en el baile, sino en otros aspectos, y tu idea, al final, fue como que, la otra persona, estaba en Europa, no puedo sacar la visa, no, eso es la diligencia, y yo, bueno, vamos a la oportunidad, y yo otra vez, y fui, y para mí fue eso como que, mi revancha, voy, lo hice bien, perdí la primera ronda, pero me sentí bien, hice un buen trabajo limpio, y después de ahí, fue el cambio, boom, boom, después, logré en 2010, ser invitado otra vez, yo no iba a ser invitado, pero, yo dije, quiero ir, porque ibas en Japón, y, y no, pero no, no se puede, y yo, bueno, como siempre, en todos los BiciBuanes, siempre tienen backup, si un vivo se lesiona, o no va, siempre tienen un backup, para reemplazar, y yo dije, yo voy a ser, yo quiero ser backup, pónganme ahí, entonces, era muy caro, traerme Venezuela a Japón, pueden llevar un Power Moon, de Asia, más barato, y yo le dije, yo me pago la mitad, no tenía, yo me pago la mitad, no importa, cuando llega ya, le doy el dinero, bueno, está, ah, bueno, si es así, si no, si es dale, firmé una cuestión, de declaración de pago, que iba a hacerlo, y bueno, fui, después fui invitado a la IBI, gané el Power Moon en 2010, hice un buen trabajo en ese evento, y a los dos días, me dijeron que no iba a ser backup, sino que iba a ser invitado directo, y eso fue como que, claro, mi objetivo era solamente, pasar la primera ronda, porque eran dos años perdiendo, y yo con qué tal, qué pasa en la primera, estoy feliz, pasé la primera, eso me dio más confianza, gané la segunda, perdí la tercera con Egin, me sentí bien, después el siguiente año, ya no había invitaciones, abrieron las eliminatorias, esa fue la Red Bull 2010, 2010 en Japón, esa fue muy buena, y después abrieron las eliminatorias, el siguiente año, yo dije, ¿a dónde tengo que eliminarme? Brasil, bueno, voy para allá, gané en Brasil, fui a Rusia, llegué segundo, y antes de, claro, 2010, 2011, fue dos años como, los mejores para mí, porque fui a la IB, fui a empezar a invertir a eventos, de Europa, llegamos a los mejores eventos, llegamos a una buena posición, y antes de llegar a Biciwán, Moscú, yo gané Brasil, y en septiembre, eso fue julio, septiembre, me llamó Red Bull, para ser parte de All Star, entonces yo fui a Moscú, y fui, ya logré un objetivo, y quiero ganar ahora, y bueno, perdí en la final, pero eso fue como, ese cambio de toda esa historia, sí, fue un cambio duro, pero necesario para formarme, crecer, y que la comunidad viera mi crecimiento, no de una vez, ganando, sino paso a paso, y cada año era mejor, 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 hasta que el momento, evolucioné, y llegó a un nivel que bueno, la gente lo valoro, y empecé a conseguir cosas, que nunca esperé, pero, y con toda esa historia, el tremendo tour que te pegaste, viajaste por cualquier país, fue un camino de formación, fui a Latinoamérica, desde Europa, me quedé en Europa tres meses, hacía trichos, conocía gente, conexiones, eso me llevó a otro evento, y así fui, busquen cambiar, las cosas malas, busquenlas cambiar, ya saben ya, si ustedes cambian, desde aquí, lo demás, empieza a formarse, todas las cosas malas, son necesarias para, ver esa gloria, más adelante, son una formación, una escuela, yo lo digo, es doloroso, es frustrante, te sientes solo, pero al final, es necesario, para sacar tu potencial, sabe, mira, si está pasando esto, porque, si te pasa más adelante, no estás preparado, entonces, tienes que pasarlo, para entender, cuando más adelante, tengan la madurez, esto ya yo lo pasé, ya sé cómo hacerlo, o aconsejar a otros, que no tienen esa orientación, porque a veces, a mí me hubiera gustado, alguien, en el 2006, me hubiera dicho, Lil G aprende inglés, porque eso te va a ayudar, a esto, a esto, a esto, a esto, no, yo llegué a 2008, a París, y me dijeron, are you ready? y yo, ¿qué dices? ¿qué dices? me está diciendo, no, que si estás listo, ah, ok, no, sí, sí, es fuerte, porque te encuentras, con una cara diferente, y dices, wow, porque no, me puse, o, siempre necesitas, una persona, que te guíe, siempre, no vas a lograr, las cosas solo, siempre vas a tener, una persona, que te va, que te va a ayudar, a ver si no, sea conocida, detrás de ti, detrás de mí, siempre hay muchas personas, que aportan, y me ayudan, a lo que soy ahora, aprendan inglés, hermano, tú que has recorrido, todo el mundo, bueno, gran parte del mundo, bueno, y has visto muchos estilos, y muchos bailarines, de muchos lados, ¿cómo ves la escena, del breaking, latinoamericano, así, en tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿va para bien, va para mal? Bueno, en mi punto de vista, el breaking latinoamericano, este, mira, yo les voy a hacer muy transparente, y sincero, a toda mi comunidad, a mi agente de habla hispana, tenemos mucho talento, demasiado talento, mucho talento, potencial, pero lamentablemente, tenemos una mentalidad pobre, una mentalidad que no nos ayuda, a llegar a donde tenemos que llegar, yo también fui, una mentalidad, tuve una mentalidad pobre, pero cuando me di cuenta, dije, tengo que hacer algo diferente conmigo, que fueron los procesos que conté, pues que, que muchos, no aguantan eso, simplemente, por el ego, por el rencor, porque este me habló feo, porque este no me dio información, empieza a crear un caparazón de ti, de tanto orgullo, que, al final eso te está limitando, tú mismo te estás destruyendo, con todo eso, y eso es lo que tiene Latinoamérica, quizá en Europa, en Asia también tendrán, pero ya esa es otra historia, en Latinoamérica, de repente, como no tenemos tantas oportunidades, no tenemos un salón que nos apoya, o sponsor, o respeto a la sociedad, como lo tiene Francia, como lo tiene Japón, y otros países, es como que, buscamos de, de esforzarnos de, de una manera u otra, para crecer, o sea, buscamos evolucionar, no tengo esto, pero lo voy a hacer, pero a veces, esa mentalidad pobre, del ego, del rencor, de estar en contra de otro, es lo que no nos hace crecer, en Latinoamérica, hay mucho talento, pero, si nos ponemos actualmente, a contar con los deos, los videos latinos, que han llegado a un top, son muy pocos, porque no, simplemente llega a un top, a una competencia, ese es solo como el inicio, de aprender cosas, o sea, yo cuando empecé a llegar así, bueno, esto es el inicio, pero al final, es mucha apariencia, a veces, tú llegas a un top, y tu país te vemos, le llegó, o te valora, pero al final llega al top, igual no tienes para comer, tienes las fotos, los views, pero no tienes para, seguir, al año siguiente, a invertir, para llegar a ese top, entonces, como que una realidad, que engañosa, que uno tiene que superar, y romper, para que sea posible, o sea, pocos latinos, viven del breaking, porque muchos hacen semáforo, muchos hacen street show, muchos de repente, tienen familia, y tienen que trabajar, y no tienen el tiempo de entrenar, son muchos aspectos, que no obstáculos, o formación, como lo queramos ver, pero la mentalidad, o sea, la mentalidad de decir, o sea, yo he tenido experiencia, con B-boys, con personas que, yo le digo, o me dicen, o me comparten, no, quiero la oportunidad, quiero, yo estoy listo, entonces, ah, si estás listo, ¿eres pasaporte? no, no tengo, no estás listo, ¿tenes una cuenta de banco? no, no, estás listo, entonces, ¿tenes tu cédula? ¿tenes tu documento en regla? ¿tenes tu currículo, tu biografía? no, no lo tengo, entonces, no estás listo, entonces, más allá de eso, que no simplemente, saber revolucionar, o ser un buen B-boy, o que la gente te diga, eres bueno, tienes talento, es más allá de eso, entonces, cuando empiezas a aceptar eso, empiezas a comprender a otros, y decir, me falta mucho, y yo puedo decir hoy en día, que a mí me falta mucho, y entonces, yo le digo a mis compañeros, si a mí me falta mucho, te quiero dar esto, para que no te falte tanto, pero, tienes que hacerlo, porque yo puedo hablar aquí, contigo 10 horas, pero depende de ti, no depende de mí, yo te puedo dar herramientas, que te pueden ayudar, a entender rápido, por decir, aprende inglés, ya eso es algo, de conciencia, a mí no me lo dijeron, y tuve que aprenderla, los golpes, entonces, estoy tirando una herramienta, que si la aplicas, en tres años, vas a poder defender, entonces, el problema también, de Latinoamérica, que quiere alcanzar las cosas, en uno o dos años, ya quiere ser reconocido, ya quiere llegar todo, se siente otro, ganador de eso, pero ahorita, con la actualidad, hay mucha información, a la cual, sabes, puedes romper con eso, y que hay mucho talento, pues, pero, sabes, es como que, yo a veces me digo, no solamente del talento, sino que también, te has organizado, entender otras cosas, cambiar tu dialecto, cuando, hables con un empresario, tú quieres apoyo, bueno, te llega Apple, y te llega el jefe de Apple, y miras a quién eres tú, preséntate, no sabes hablar, entonces, como que, wow, y los nervios, también, superar los nervios, estar preparado, mentalizarte, hablo en una entrevista, antes yo no podía hablar, una entrevista, tenía 14 años, y me entrevistaban, y yo, me iba corriendo, o lloraba, por la timidez, por que no sabía qué decir, pero, tuve que prepararme, o a veces, cuando la hablaba, o la hacía, no me comunicaba bien, entonces, llegaba el bullying, de mis amigos, o yo me veía, y me escuchaba feo, entonces, eso es parte del aprendizaje, entonces, tú vas, quiero mejorar esto, quiero aprender esto, yo a veces, tenía que enseñar un movimiento, en inglés, y yo, me volvía cabezón, porque yo, como lo digo, como lo explico, y era mucho nervio, y a veces, bueno, lo hacía, y cuando yo, yo lo veía, un mal inglés, me falta esto, la pronunciación, pero igual, me atreví a hacerlo, porque es parte, del crecimiento, de aprender, y es como que, bueno, voy a mejorar esto, voy a preguntar a mis amigos, cómo se dice esto, entonces, eso me va llevando, un crecimiento mayor, fuera del baile, pero en Latinoamérica, como les dije al principio, hay mucho talento, pero hace falta romper eso, romper ese ego, romper, sabe, aceptar que tienes errores, aceptar que no eres el mejor, aunque estés en el top, yo sigo aprendiendo, quizá la gente me ha electo, uno de los latinos más posicionados, pero yo sigo aprendiendo, yo viajo, y estoy escuchando, y estoy observando a las personas, que tienen más experiencia, siempre estoy, de acuerdo a aprender, dispuesto a aprender, una de las cosas, que de repente, mucho no tiene, es la puntualidad, yo cuando fui a All Star, en la primera reunión, me dijeron dos cosas, tú, aprende inglés, y sé puntual, dos cosas, que son poderosas, en todo el mundo, no solamente en el breaking, si tú eres puntual, creas confianza, conozco a muchas, personas que están en el top, que no lo son, tienen ese déficit, y tú pierdes oportunidades, por eso, porque si, hay una persona, que te quiere contratar, y quiere apoyar tu talento, pero ve ese déficit de ti, y él no lo tiene, entonces ya te descarta, eres muy bueno, pero no eres puntual, y eso, hace perder mi tiempo, hace perder, lo que quiero hacer, yo a veces llego, cinco minutos antes, estoy el primero, y es, y más moral, por esa persona, porque con esa persona, que me lo dije, traje muchos años, y era como que, tengo que llegar primero que ella, y cuando llegaba, ella me veía, siempre estaba ella primero, y me veía, y solo con sujeto, me transmitía, que bueno, que escucha, ese aspecto, que toma ese consejo, y eso se valora, y creas una confianza, ya creas, no solo el trabajo, sino una amistad, y son detalles, que a veces obviamos, que no le damos importancia, o decimos simplemente, no, yo soy así, no, si eres de una manera, pero hay momentos de tu vida, que tienes que cambiar cosas, se justifican, si, son argumentos, tienes que cambiar cosas, sí o sí, si no, no vas a ver otras cosas, entonces, hermanos latinos, este, estudiense, vea un poco más allá, no se argumenten, porque cuando te argumenten, o te excusas, limita tu potencial, limita lo que vas a lograr, antes de la limitación era, no tengo grupo, no tengo música, yo practicaba con changa, cualquier música, dale, mi mamá me encerraba, porque yo iba a trabajar, porque ella es cantante, y me encerraba en la casa, con mi hermano, y yo practicaba, ahí, mi sala, son muchas cosas, si tú quieres, alcanzar cosas, siempre que vayas alcanzando, un anhelo, vas a tener, una mayor responsabilidad, entonces, eso te va a llevar, a formarte más, entonces, si tú quieres hacerlo, tú buscas la manera, de hacerlo, no dice, yo pudiera ahorita decir, bueno, tengo tres hijos, soy organizado, de uno de los eventos, de Venezuela, que se llama, Crioli Style, tengo una agrupación, que guío, que estima en un tinto, tengo el trabajo de Red Bull, tengo otra responsable de viajo, me canso, yo me caigo por eso, yo pierdo, no gano por eso, yo, o sea, no lo hago por eso, pero si yo lo quiero hacer, y quiero ver resultados, todas esas cosas, no son, no las coloco como excusas, porque yo quise eso, yo quise ser un all-star, ahora cuando vivo ser all-star, veo las responsabilidades, y el enfoque, y el trabajo, y la disciplina, que tengo que tener, y a veces, tú estás en un viaje, en Europa, además un shooting, hace frío, tienes que bailar, y hacer una foto, pero te puedes lesionar, tienes que cuidarte, y en el momento de ver, si es, es que yo no quiero esto, y después te acuerdas, pero tú querías ser all-star, sí, viajaba cada semana, de aquí a allá, cansancio, lesiones, no descansaba, no, esto cansa demasiado, pero tú querías ser all-star, son muchos factores, que mucha gente desconoce, cuando vienes a beber, perdí la disciplina, perdí la constancia, perdí muchas cosas, pero tú querías ser all-star, entonces, es asumir eso, y decir, si lo soy, ahora como veo, y soluciono, para alcanzar estos objetivos, que quiero, tengo que, ahora yo no entreno en las tardes, antes de entrenar en las tardes, ahora solo puedo en las mañanas, entonces, tengo que cambiar un hábito, que nunca he tenido, pero si quiero lograrlo, tengo que hacerlo, tengo que parar más temprano, entrenar a mí, dos o tres horas que tengo, porque si no las hago, no voy a entrenar en el día, porque en la tarde, estoy con mis hijos, estoy haciendo otras cosas, y otras responsabilidades, que no tenía antes, antes yo entrenaba, 10 horas, en la tarde, en la mañana, en la noche, y estaba bien, pero ahora tengo más responsabilidades, cosas que anhelé, cosas que se agregaron, en el camino, pero es como, como tú haces, y solucionas, para tener ese balance, y buscar un tiempo, para alcanzar las otras metas, los otros objetivos, cuando te pones eso, es duro, pero si no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Por ti, nadie lo va a hacer, no tienes opciones, o sea, no tienes opciones, no tienes opciones, si te desvara, más adelante, va a estar más frustrado, pasa el tiempo, va a estar corriendo, entonces como que, hacerlo ahorita, y ponerte objetivos, yo siempre tuve objetivos, de, objetivos con fecha, muchas veces, tenemos objetivos, ah, quiero hacer esto, pero eso lo puedes hacer, en tres años, en cinco, en diez, no sabes, pero yo dije, en dos años, voy a hacer esto, en un año, voy a hacer esto, en cinco años, voy a hacer esto, y eso te hace acelerar, porque va pasando el tiempo, y dices, tú mismo, dije dos años, ya va, tengo que darle, ¿qué pasa? y cuando lo logras, dice, esto funciona, porque te exiges a ti mismo, no estás relajado, no estás bueno, lo voy a lograr, pero, puede ser en cinco años, no sé, o cuando tienes un auge, y tienes que aprovecharlo, y simplemente te acuestas a dormir, y ese auge bajó, entonces como que, es el momento, y tienes que hacerlo, porque no tienes opción, si fallas, vas a estar frustrado, pero, si sigues manteniéndote, así fallando, vas a tener un resultado, más adelante, es que no hay éxito, o sea, las fallas son parte de, claro, el camino, parte de la vida, en todo, en todo lo que te dediques, sea el baile, sea lo que sea, sabes, la escuela de la vida, es la verdad, bueno, recuerden cambiar su mentalidad, para poder seguir avanzando, cabros, de repente, los cambios parten, por uno, por nosotros, así que, recuerden eso que dijo Lil G, ahora, para ti, pasando al, al rol social, que cumple, el breaking, en la sociedad, para ti, que tan importante, es el rol social, que cumple la danza, urbana, el breaking, en el hip hop, en la sociedad, mira, tiene un rol muy importante, en la sociedad, porque bueno, es un arte internacional, que tiene, sabes, mucha gente, y que también se identifica, creo que cada persona, se identifica, ama esto, creo que no lo hace, solamente, como un trabajo, o algo, ocho horas diarias, sino que es algo, que es parte de uno, y creo que, transmitir eso, y que, podamos impartirlo, a la sociedad, y que se dé cuenta, de que esto, más allá que, es un arte, y todo esto, forma parte de ti, lo vives, lo comes, conoces, y te enseña, te enseña a madurar, te enseña a ver otras cosas, a tener, conocer otras culturas, conectarte, con cualquier cosa, podemos llegar, a cualquier religión, a cualquier país, o sea, todo nos une, una sola cosa, que es el disfrute, el amor, pero, hay una cosa, que yo siempre he meditado, y es como un choque, para mí, pues, un choque para mí, porque, a veces, el hip hop, es como que, bueno, divertite, amar, have fun, love, unity, unidad, y todas esas cosas, pero, en gran parte, el hip hop, no lo tiene, ¿por qué? porque, cuando, una comunidad, tiene ego, no hay unidad, no hay unity, cuando hay rencor, entonces, no hay, o sea, para mí, no tiene sentido, lógica, en ese aspecto, y viene, de la mano, del amor, love, tienes que tener, el amor también, para, a tu comunidad, a tu gente, es como cuando, llega un extranjero, a tu país, no tiene donde quedarse, como va a ser lo mismo, que tú, tengo un espacio, aquí puedes dormir, eso ya es amor, alguien, que no conoce, simplemente, porque haces lo mismo, que tú haces, porque te identifica, pero, muchas veces, no lo hacemos, con nuestra misma comunidad, es brígido, entonces, como que, tú dices, bueno, divertite, si nos divertimos, el fun, eso si lo hacemos, lo divertimos, pero, pero depende, como nos divertimos, porque a veces, nos divertimos, cerrando las puertas, a otros, tomando la información, para nosotros, dando un mal ejemplo, a la nueva generación, entonces, tenemos un poder, que es grande, pero, como utilizamos ese poder, hay muchas personas, que no son nadie, cuando llegan a un estatus, a una posición, usan ese poder, para ir en contra, de lo que, les dio el poder, ah, ejemplo, un ejemplo, organizo un evento, este me cayó mal, no entras a mi evento, no compites, entonces, ahí no hay amor, no hay unidad, no hay hip hop, para mí, eso no es, no lo es, entonces, como que tú dices, ajá, tú me puedes decir a mí, si tú, quieres apoyar la generación, a la comunidad, hacer un impacto social, hacer un impacto social, es llegar a las familias, a ese choque, que siempre nosotros, la comunidad tiene que, no, pero que vas a hacer, tu familia, que vas a estudiar, eso no te va a dar para vivir, eso, estar arrastrándote en el piso, no te va a llevar a nada, entonces, el impacto, donde yo me enfoco, en lo que yo hago, lo que es permitido alcanzar, es llegar a la familia, que conozcan lo que hacemos, pero como yo puedo agarrar a un niño, por ejemplo, un Lile, llegar a la familia, y decir, mira, él tiene talento, dame, pero vamos a poner otra cara de la moneda, si en la cultura, yo, tuviera todo ese aspecto negativo, ego, rencoroso, será la puerta a las más personas, por el poder y estatus que tengo, tomo, fumo, estoy por ahí en la esquina, tranquilo, siendo grosero con la gente, cuando ya, crea confianza en la madre o el padre, que me daba a su hijo, para llamar al otro país a competir, mientras el hijo quizá me admira, por lo que soy en mi baile, pero él me va a ver, pero Lee G fuma, Lee G hace esto, si él es eso, porque, y el nivel que tiene, yo también ese es el camino que voy a tomar, entonces, que estamos enseñando, si el hip hop transforma, o destruye, entonces, eso es un valor importante, que yo llevo, que a veces yo digo, si el hip hop es esto, pero no se aplica a su totalidad, pero eso depende de cada uno, es la decisión de cada uno, porque muchas personas, se argumentan de decir, hacer hip hop, y decir, no, yo soy así, ese es mi vida, yo hago lo que quiero, pero tu vida, y haciendo lo que quieras, estás agarrando a lo que no te pertenece, y que lo estás tomando, y estás adquiriendo un poder, que qué vas a usar con ese poder, qué vas a usar con esa influencia, porque, para que tú tengas eso, es porque la gente te apoyaron también, y valoraron lo que eres, pero, ¿cómo hace la transformación? yo aplico esto, porque mi familia fumaban, tomaban alcohólico, estos, delincuentes, estafas, como muchos, de muchas familias, en sus diferentes aspectos, pero, ¿qué tomo yo de eso? y si el hip hop me enseñó algo, y me sacó, y me transformó, ¿yo qué voy a hacer con eso? ¿voy a transformar, o simplemente, como todo, yo en mi totalidad, quizá hay gente que no gusta, como visto, o está en contra de lo que hago, pero simplemente digo, ¿cómo hago la diferencia? yo puedo cerrar las puertas, por el estatus y poder que tengo, puedo decir algo, y la gente, por mis hechos, pero tiene un propósito, un objetivo, no lo tiene, entonces, tengo que hacer lo contrario, yo he tenido personas, que han ido en contra de mí, por años, y yo les brindo la mano, pero cuando brindo la mano, es porque, estoy tomando el amor del hip hop, porque estoy dejando mi ego, mi nombre, me estoy doblegando, a verme humano, y no quitarle el G, quitar lo que soy, y hacer, mira, yo mañana puedo estar así, quiero que alguien me ayude también, puedo estar ciego, y quiero que alguien me quite los lentes, y pueda ver mejor, entonces, como que, eso va de la mano, en muchos aspectos, entonces, ¿qué estamos haciendo? yo a veces digo, o me medito yo mismo, o le digo a mi esposa, ¿por qué yo soy Lilji? o ¿por qué Dios me eligió? o no sé, pues, siempre me pregunto, y meditando, y mi experiencia, y todo, y una vez le he convertido a un amigo, ¿tú sabes por qué yo soy Lilji? y porque yo tengo todas las cosas, que tengo, porque yo, decidí a cambiar, porque si yo no fuera cambiado, nunca fuera a ser un Oscar, porque muchos pudieron ser un Oscar, pero por no cambiar su personalidad, no lo fueron, y nunca lo van a saber, pero la diferencia, es como tú, lo balancees, con la experiencia, cuando lo tienes, ah bueno, te llenas de ego, tengo el poder, ya nadie me dice nada, tengo económicamente algo, porque antes, cuando no tenías para comprar tu zapato, ahorita te lo compras, pero no te acuerdas del inicio, eso es importante, acordarse siempre del inicio, cuando te pasa una situación, a mí ha pasado situaciones, estoy en un sitio, no me ajustó el piso, el piso está feo, o no me dieron comida, simplemente pienso, me voy al inicio, eso es ir al inicio, a tus raíces, es decir, antes no lo tenía, si yo soy ahorita, me lo merezco, me lo merezco, mi trabajo, tengo un nombre, puedo exigir, pero si está pasando eso, es para, pisarme, y decida, me cuento una realidad, y decida, cuando empecé, no lo tenía, estoy en otro país, cuando empecé, nunca pensé viajar, ya con eso, ahí tú estás matando tu ego, y estás valorando, lo poquito que tienes, porque un momento, ahorita estoy en un hotel bien, pero mañana, por tu casa, un amigo, con frío, o no tiene hotel, valora esos momentos, porque antes no tenías, ni eso, ni amigos, ni un hotel, y me iba a mi casa, que estaba allá, no había nadie, con un colchón, la llave, la copia, son cosas que tú dices, y esa confrontación, que no te parece algo, ve a tu inicio, y valora lo que tienes, porque esas son situaciones, para que tú puedas valorar, ya las grandes cosas, porque yo tengo, tenemos un dicho, que si no valoras en lo poquito, cuando tengas mucho, no lo vas a valorar, hermano, un consejo, para toda la siguiente generación, que tú le quieras dar, a esa cámara, directo, un consejo, para la generación, para las siguientes generaciones, las que vienen, bueno, yo creo que, el mayor consejo es, a todo lo que hagas, no solamente en el break, en el baile, en lo general, todo lo que hagas, o te dediques, que lo ames, porque si no lo ames, lo haces por un beneficio económico, o un estatus, va a llegar un día, que te va a aburrir, y no te vas a sentir lleno, lo mejor, es hacer lo que te sienta lleno, ganes o no ganes nada, porque cuando te sientes lleno, haciendo algo, que le da tanta importancia, que todas las cosas, que anhelas, van a llegar, genuinamente, sin buscarlas, y van a llegar, más que esas cosas, que no te esperan, así me pasó a mí, lo transmito, estamos en una actualidad diferente, con más información, pero a lo genuino, trabaja por eso, ponte objetivo, o sea, trata de, de hacer las cosas correctamente, no por las personas, sino contigo mismo, si vas a decir una mentira, a alguien, que sea, aunque sea una mentira mínima, te la estás diciendo a ti mismo, y te estás limitando a ti mismo, todas las cosas que hagas, en contra de algo, te lo estás haciendo tú mismo, entonces, cuando pasen los procesos, y no entiendas, es porque tú mismo has sembrado eso, entonces, si siembras cosas, buenas en ti, y eres transparente contigo mismo, todo va a ser diferente, porque tus hechos, van a hablar por ti, no vas a necesitar de hablar tú, porque si no, que yo no soy así, o que yo logré esto, o yo estoy haciendo esto, tus hechos y el trabajo, van a hablar solo por ti, y otras personas te van a defender, así que eso, uno de los consejos que puedo dar, a la generación, tanto en el baile, y en cualquier área que te dediques, abogado, doctor, lo que sea, todo aplica a lo mismo, o sea, siempre hay una gente que te hace un obstáculo, pero ese obstáculo, como una formación, para tu crecimiento personal, no lo veas como, un derrumbe en lo que quieres hacer, simplemente un obstáculo, y tu actitud va a ser la diferencia, así que bueno, gracias a esa gente, y estamos aquí para seguir aprendiendo. Bueno, hermano, vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que es el juego de palabras, es como un juego así, como tipo ping pong, yo te digo una palabra, y tú dices como, lo que sientes con esa palabra, lo que te representa para ti. Listo. ¿Ok? Listo. Ya, listo. Rodoble de tambores. La primera palabra, danza. Danza. Amor. B-boy. Identidad. Caracas. Raíces. Criollo style. La gente. Propósito. Propósito, por lo que viene a esta tierra. Chequina. Chequina. Ayudei Oña. Y esa sería la última palabra, un aplauso. Bueno, hermano, primero que nada, empezar por agradecerte por la entrevista, hermano, muchas gracias por tu conocimiento, por todo lo que nos entregaste a todos, y junto con agradecerte a ti, agradecerle a las personas que nos están viendo, y dejar los invitados que nos sigan en nuestra página, en Instagram, en YouTube, y en TikTok, que creo que también tenemos TikTok, así que eso, los dejamos invitados, espero tengan una excelente tarde, oye hermano, quería preguntarte, si podíamos cerrar la entrevista con un cypher, si te parece. Vamos a darle. Vamos a darle. Dale, brofino. Buenas. Gracias. 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 Gracias.